¿Qué pasa con los niños? Que ellos les comenten cómo les han asustado Porque en la mañana nos hemos reunido todos los padres acá Hemos venido a la directora, le hemos esperado hasta que lleguen Nos hemos ido a la policía La policía nos ha dicho que no pueden hacer nada Él vino a buscar a su sobrina Vino a buscar, estudia con nosotros Y dijo que ¿Dónde está mi sobrina? ¿Qué le han hecho? Y después nos dijo ¿Por qué se ríen? No me miren Ahorita lo voy a disparar Voy a disparar, no lo disparo Porque ustedes son unos mocosos, no saben nada Y después se fue Mi compañera se rió y dijo ¿Por qué te ríes? Ahorita lo voy a hacer mejor Lo sacó la pistola y después se fue No tengan vergüenza Ahí está Ves moradores No sé, voy a ver ahorita